Yo sé lo que me puedas comprender, no voy a estar ni tan más cerca de ti Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Esperándote, me vuelan comprender, no voy a estar ni tan más cerca de ti Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Esperándote, me vuelan comprender, no voy a estar ni tan más cerca de ti Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión Reyes a ver si siempre entendemos la que es una ilusión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!